1. Zacarías capítulo 14 He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla, y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente. 2. Y el monte de las olivas se partirá por medio de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. 3. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. 4. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. 5. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. 6. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día, el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, 9. La mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia la mar occidental, en verano y en invierno. 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. 10. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. 11. Y toda la tierra se tornará como llanura desde Gabá hasta Rimón al mediodía de Jerusalén. 11. Y ésta será enaltecida, y habitarseá en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, 12. Hasta la puerta de los rincones, y desde la torre de Ananiel hasta los lagares del rey. 12. Y morarán en ella, y nunca más será anatema, sino que será Jerusalén habitada confiadamente. 13. Y ésta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. 14. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, 15. Y su lengua se les deshará en su boca. 15. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento de Jehová, 16. Porque trabará cada uno de la mano de su compañero, y su mano echará contra la mano de su compañero. 16. Y Judá también peleará en Jerusalén. 17. Y serán reunidas las riquezas de todas las gentes de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en grande abundancia. 17. Y tal como ésto será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos, 18. Y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén, 17. Subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. 18. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. 19. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. 20. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. 21. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieran a celebrar la fiesta de las cabañas. 22. En aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. 23. Y las ollas en la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. 24. Y será toda olla en Jerusalén y en Judá, santidad a Jehová de los ejércitos. 25. Y todos los que sacrificaren, vendrán y tomarán de ellas, y coserán en ellas, y no habrá más cananeo alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. 25. Y no habrá más cananeo alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. Gracias.